No, 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 para hoy, 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 hoy lo dicho es donde nosotros tratamos eso, espero que tú tienes, oye, directivo, haciendo las actividades, o sea, que yo iba a decidir hacer por las candidades, o sea, ¿sabes dónde? ¿de él? ¿cómo iría a hacer? o no, ¿sabes dónde o lo dicho? ¿cómo iría a hacer? No, yo lo que yo quiero es que ella se recrea más con el aspecto de la organización, para que ella se... ¿Qué hay que va a ir bien? Un Andrés, una persona que tiene... ¿Puedes? La persona que tiene que estar... ¡Puedo representar! Gracias por ver el video.